Música Junto aquí al monte Aguilino Junto aquí al monte Aguilino Contento me encuentro hoy día Cantando la poesía Y gracias al Dios divino Cuando yo digo mis trinos Creo que nada he perdido Jamás yo he recogido Como tradición en cachas Unas cuecas, unas guarachas También algunos corridos Suscríbete al canal Gracias.